Vamos a ver, vamos a intentar ver hoy, siete meses después, pasado marzo, estamos en noviembre, ya casi una nueva población de salamandra común que descubrí en marzo. Solo pude ver un ejemplar adulto, solo pude contar unas 50 larvas, y bueno, se trata de una zona muy muy seca, una zona muy limitada, y claramente es una población, yo pienso, vamos en vías de extinción, muy muy relicta, muy aislada, sin prácticamente posibilidades de extenderse a otras áreas, y creo que es una población que se desconocía totalmente en España, y bueno, vamos a ver si podemos, entre esta primavera y este otoño, y la siguiente primavera, hacer una especie de observación, de estudio sobre esta población, y contar cuántos individuos hay, cuántas larvas suele haber, y en qué condiciones viven. Pues esto es otro punto, es casi otra cuadrícula, totalmente distinta, ¿eh? Mirad, mirad qué bicha. Ostras. O sea, estamos como unos 15 kilómetros todavía del punto al que íbamos, y hemos visto otra salamandra. Una de las pocas zonas de roble que quedan por la zona, que está todo lleno de pino, pues estaba este ejemplar en la carretera que hemos visto antes, vamos a dejar que caiga para allá abajo, sin mayor movilidad para el bicho, sin moverle de aquí. Muy, muy, muy importante, esto es una nueva cita también, súper importante, esta salamandra. Salamandra, salamandra bejará, ¿eh? Pues nada, habrá que venir otro día por este roble de ala, a ver. Bueno, pues seguimos hacia nuestro punto de hoy. Pues ya estamos en el punto de estudio, de observación, y nada, vamos a ver si hay un poquito de suerte. Realmente aquí solo hemos visto larvas, que fue ya un hallazgo muy importante. Nunca hemos llegado a ver adultos. Así que el objetivo de hoy y de mañana es intentar ver algún adulto. Sería la leche, la verdad. Sería la leche. He puesto el móvil en cuanto lo he visto, por fin un adulto. Aquí, como veis, parece un macho, que está ahí en posición de mirar y cuidar su territorio. Joder, por fin, después, creo que es la sexta o la séptima vez que vengo a este sitio, y no había visto estas alamandritas por aquí. La verdad es que es alucinante. Además, el animal es muy bonito. Bueno, pues una impresionante. Ahí la dejamos, ni la tocamos. En unos hoy simplemente a ver si hay, cuántas habría. Así rápidamente y... Y nada, seguimos. Mirad, en estos socavones del arroyo, que ya, bueno, pues aquí seguramente pasen sus meses de festivación, de la sequedad del verano. Y bueno, viene por aquí, mirad. ¿No os visto? Otro cinturón. Precioso. Precioso. Mirad, el tercer ejemplar de la noche. También con pintas blancas en la cabeza. Además de las rojas típicas. Y este arroyo viene aquí a desembocar. Os voy contando mientras busco en esta lagunita, en esta poza. Más bien una poza. A ver, no pise por aquí, veis. Una poza bastante... No sé si se ve bien. Pero bueno, bastante profunda. Tendrá un metro y medio o dos. Y vienen aquí las larvas, terminan aquí el desarrollo. Por cierto, mirad lo que me acabo de encontrar. Eso es una culebra de agua, ¿verdad? Mirad. Ahí está. Ahí está la culebrilla de agua. Rojilla, además. Qué chula. Mira. Un regalito. Bueno, pues aquí también hay... Esto parece ser una hembra. Además parece que tiene la embarazada, que tiene las ruas. Sexto ejemplar. Perfecto. O sea, qué contento estoy. Después de tantas noches viniendo aquí, haciéndome 50 kilómetros para nada. Y ya podemos decir que hay una población que parece ser que no va a ser demasiado... O va a ser algo abundante o medianamente abundante. Qué bien. Bueno, como os decía, después de tanto tiempo es que no os imagináis lo contento que estoy. Con todas las noches que me he pasado por aquí dando vueltas. Y no veía, y no veía, y no veía. Ya por fin he visto que hay una población estable. Y nada, lo importante es cubrir estas poblaciones. Al final es que tienen la posibilidad de conservarse de alguna forma. Si no se conocen y desaparece este riachuelito y esta poza, porque la secan o cualquier historia, terminará desapareciendo la población. Es importante hacerlo saber a las instituciones, a las asociaciones que desean. Y en eso estamos. Vamos a salir, que bajando por el lateral de la zona de estudio, esto hemos visto algo. A ver qué es. Uff. Uff, qué pena, tío. Con lo que cuesta a veces ver una, ¿verdad? Qué pena, macho. Ve. Qué penita. Bueno. Como veis, ya que la tengo en la mano, os explico. Esto es una hembra. Y eso son huevos. Unos pequeños huevos. Tiene también aquí larvas. Si veis, estos son larvas. Algunas todavía vivas. En mi mano, mirad. Qué pena. Esta está viva. Me voy a apartar de la carretera. Esta larva está viva todavía. Está viva todavía, macho. Esos son huevos que a veces se reservan para el año siguiente. Y esto son larvas ya a medio de desarrollar. Y esta larva está viva. Está viva, como veis, tíos. Qué putada, macho. Si es que, tío, qué putada. Qué tristeza, macho. Ver esta. Pobre animal, tío. Pobre animal. Qué pena.